Una amistad que se convirtió en leyenda. Todo era parte de un perverso plan. Una estrategia meticulosamente pensada para engañar al mundo. En el verano de 1936 Berlín sería sede de los próximos Juegos Olímpicos. Los Juegos fueron organizados por el régimen nazi, liderado por Adolfo Hitler, quien llevaría a Alemania a una sangrienta dictadura con su ideología de discriminación racial y superioridad de la raza aria. Los nazis vieron en los Juegos la posibilidad de mostrar al mundo una Alemania pacífica y tolerante. Es así que dan comienzo a sus obras faraónicas, construyendo un monumental estadio y una lujosa villa olímpica. Años más tarde, el escenario estaba listo, los Juegos de Hitler estaban a punto de comenzar. Alemania mostraba su grandeza y poderío. Las banderas olímpicas y otras con el símbolo nazi ondeaban por toda la ciudad. Se levantaron monumentos, se pintaron fachadas, restaurantes y cafeterías llenaron las avenidas, altavoces en las calles permitían escuchar en directo lo que sucedía en el estadio. Millones de personas podían seguir por radio la transmisión. El primero de agosto de 1936 el estadio se encontraba repleto. Cien mil espectadores aguardaban con emoción el inicio de los Juegos. Comienza así el desfile de las naciones. Los atletas recorren la pista en medio de interminables gritos de alegría y enardecidos aplausos. El estadio se convierte en un cóctel abrumador de colores. Se izan las banderas y cientos de palomas vuelan en son de paz. Un corredor solitario porta la antorcha olímpica cuyo fuego sagrado y eterno llegaba desde Grecia. Se inicia así la competencia. Todo iba según lo planeado. Los atletas alemanes comenzaban a acumular medallas y Hitler aplaudía maravillado. Es entonces cuando entra en acción Jesse Owens. Un atleta negro estadounidense, nieto de esclavos y criado en una plantación de algodón. Cae la tarde del 3 de agosto, día de clasificación para la prueba de salto en longitud. Una de las pruebas más esperadas por Hitler. Su favorito es el atleta alemán Luz Lohn. Campeón de Europa, de ascendencia blanca, esbelto, cabello rubio y ojos azules. El ejemplo perfecto del atleta ario que habría de imponerse a las razas catalogadas como inferiores por el régimen. Lohn comienza alcanzando un récord olímpico con su salto, mientras Owens hace nulo sus dos primeros intentos. Pero aquel régimen no contaba con algo que dejaría atónito al mundo entero. Lohn, en un sorpresivo acto de honor, se acerca a Owens y le aconseja que calcule su salto varios centímetros antes de la tabla de batida, con lo que evitaría otro salto nulo y la posterior descalificación. Siguiendo el consejo de Lohn, es que Owens consigue realizar su tercer salto en forma válida y pasar a la final. Hitler, nervioso, observaba cómo se preparaban los atletas para saltar. El silencio y la expectativa llenaban el estadio. Lohn realiza su espectacular salto. Parecía adueñarse del primer lugar, pero llegó el turno de Owens. Concentrado se agazapa. Respira sin dejar de mirar al frente. Comienza sus primeras zancadas. Acelera el paso acercándose a la tabla. Apoya su pie justo por detrás de la línea de pique y se eleva en forma magistral alcanzando 8 metros y 6 centímetros, logrando así el récord olímpico y la medalla de oro. Hitler queda furioso. El atleta que tanto admiraba ha ayudado a otro de color a ganar la medalla de oro. Y, como si fuera poco, Lohn es el primero en felicitar al campeón reconociendo su victoria y posando junto a él para las fotografías. Este triunfo no libró a Owens de seguir luchando toda su vida contra el racismo que sufría hasta en su propio país. Donde existían leyes segregacionistas en pleno siglo XX. Terminados los juegos, Lohn y Owens continuaron su amistad por correspondencia. Sin límites, llevaron el espíritu olímpico deportivo a lo más alto, con respeto, dignidad y confianza sin importar el origen ni la raza. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. El deporte tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a las personas de una manera que pocas otras cosas lo hacen. Habla a los jóvenes en un idioma que entienden. El deporte puede generar esperanza, donde antes solo había desesperación. Es más poderoso que los gobiernos para derribar las barreras raciales. Nelson Mandela, abogado y activista contra el apartheid.